Muy bien, 11 con 18 de la noche estamos conversando, tenemos un lujo hoy día, un privilegio en Twitter, por supuesto me pueden escribir todos sus comentarios, pueden hacer pedidos para Jean Pierre, ahora que nos haga caso a todos, lo dudo porque nos faltarían 5 horas, pero Jean Pierre, la gente te adora, Andrea Lescano te dice que eres el maestro, definitivamente el mejor. No, Ruth Mayorga te está diciendo que es un instrumento muy romántico, melancólico, es verdad eso, es correcto, que te han visto en Cerro Azul nadando. Ah, es mi sitio favorito, sí, este pueblito me lo compré en Cerro Azul las dos semanas. Ah, ah, Lucianita te está viendo, dice que te ve nadando bien, tienes admiradoras, las chicas ahí te sienten, pero tú estás comprometido, di que ya eres hombre con pareja. Mariana Trujillo te dice, es un invitado de lujo y el saxofón es su instrumento favorito y Mauricio Rosa se está diciendo que eres un grande, la gente te quiere. Qué gusto, qué lindo, la verdad que yo sí siento el cariño y mi misión en este planeta justamente es compartir y ese es el privilegio del músico de poder brindar alegría, ¿no? Cierto, de envolvernos y de darnos un poco de luz. Entonces estoy decidido a difundir la música que estoy haciendo ahora último en el planeta. Dicho sea de paso, les voy a enseñar tu, es uno de los mejores y dices que todos tienen que comprar, Jean-Pierre Mañé y Serenata de los Andes, miren qué linda la portada del disco. Bueno, Alex Acuña está en la percusión, imagínense, es tremendo percusionista. Ramón Estañaro está en la guitarra y el charango. ¿Princesita Huanca? ¿Princesita Huanca? Hoy ya me la tienes que tocar, si es de Huacayo y además de Ángel. Susurros. ¿Uno de tus temas? Mi tema que me ha, sí, mi Ángel, sí. Sí. Agüita Mágica, Cerro Sagrado, llamas en libertad, susurros, titicaca. Es lo que estás haciendo desde hace varios años. Sí, Serenata de los Andes es mi, desde esa época que yo empecé a tocar el saxofón y escuchaba música andina desde mi infancia porque ya me han dicho varios, he estado en el Cusco, vamos a hacer un lindo concierto allá, bueno, después te voy a comentar el 16 de junio en la esplanada del Coricancha y me entrevisté porque voy a invitar a un par de músicos cusqueños. Y entonces estos señores cusqueños de 72 años, 70 y tantos años me dicen, bueno, vi tu música, me dijo, la vi por Televisión que la pasaron por Canal del Estado y le digo, ¿cuál es la opinión? Porque evidentemente pues yo soy descendiente francés y no mucha gente sabe que yo soy peruano por el nombre, etc. Y él me dijo, bueno, me dice, te voy a decir una cosa, me encantó, me dijo, me encantó, todo positivo, le digo, pero ¿y qué más? Bueno, la verdad, me dijo, yo decía, ¿qué es ese gringo? ¿Qué es ese gringo? ¿Dónde ha salido? ¿Por qué hace música andina? Yo digo, no, la conté porque soy peruano, ¿verdad? Claro, claro. Yo me quería cambiar de nombre, cuando saqué ese disco quería cambiarme el nombre. ¿Cómo te querías llamar? Porque me quería poner Juan Pedro, Jean Pierre Juan Pedro. ¿Ya? Y Mañé en inglés es Magnet, imán. Entonces me quería poner Juan Pedro imán. Pero me dijimos no. Es una buena idea, eres un imán, Juan Pedro. Sí, gracias, gracias. Oiga, está bien. Ahora, regresemos a la pregunta con la que me fui al corte. Muy bien, tú a los 13 años, tu papá muere, ¿de qué muere tu papá, Jean Pierre? De cáncer al estómago, sí. De cáncer al estómago, te deja chiquito. Sí, pues sí. Es una de las etapas en las que el niño necesita más a su papá. Muy triste. Imagino, dos años te quedas sin tocar. Enclaustrado, encapsulado en tu dueño. En tristeza, pues me acuerdo que no, sí, fue tan triste que no me acuerdo de nada. Como dos años, hasta que volví a agarrar el saxofón y de ahí ya había crecido yo. ¿Quién te impulsó a volver a tocar? ¿Quién te dijo Jean Pierre, despierta? Mira, puede ser de repente mi primo, Lucho Divoso. Lucho Divoso, mi primo, que fue el que me incentivó también a tocar, de chiquito. Entonces, este... ¿Él te dijo regresa? Sí, sí, porque él tocaba guitarra en Cañete, pasábamos la infancia juntos allá y me dijo, empieza a tocar, bueno, empecé a tocar, pues, y había crecido, entonces tuve que comprarme un tenor que es más grande. Ah, claro, hay varios. Hay varios, el alto, el chiquito, y este es el tenor. Me encanta, ¿sabes lo que me gusta mucho de ti Jean Pierre? ¿Cómo has valorado a los músicos saxofonistas del Valle del Mantaro? ¿Cómo has puesto sobre el tapete, por ejemplo, la música andina, no? Sí, bueno, yo te explico para los... Los que no saben. Los que no saben y los que nos escuchan y nos ven, porque para mí es importantísimo transmitirles esta misión que tengo. Para mí es una misión, no es una moda, no es un camino musical. Nosotros los músicos, como cualquier profesional o persona que se dedica a X rubro en la vida, tiene muchísimas elecciones. Los músicos tenemos muchísimas elecciones. Y yo tengo la suerte, el privilegio de haber descubierto este camino de la música andina, en la cual también me pertenece por ser peruano, con mucho cariño, respeto, admiración a todos mis colegas músicos los andinos que están ahí, los quiero mucho, los admiro, son fuentes de inspiración constante para mí. Hablo por mí. Es cierto, además lo has dicho, los respetas. Sí, muchísimo. Entonces yo trato de escribir una música nueva, fresca, de mi punto de vista, andino, tratando de que no entre nada de jazz, porque el jazz no es andino. Pero sí, en el mundo andino también hay mucha improvisación, en la cual a veces se me chipotea, como dice el chepelito, unas cositas, unos rasgos que no son tan andinos, pero bueno. Pero es tu propia interpretación. Pero luego con gran cariño, pasión, y voy a conquistar el planeta con Serenata de los Andes. Así se habla, señor. Así es. Entonces, ¿nos regalas a todos, princesita? Ya, por supuesto, esta canción es... Es tu himno, además. Muy bien, me ha hecho conocer, sí. Es dedicada a la mujer huancaína, a la mujer andina, por ser tan trabajadora, dulce, hermosa y cariñosa. Muchas gracias. ¿Tú eres huancaí? Claro. Soy huanca. Así que yo estoy feliz. Adelante, princesita. Adelante. 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué te ha gustado tanto esto, el ande, la música andina? Bueno, yo siempre he sido, me he sentido atraído por el ande, ¿por qué? Por la belleza. A mí, gracias a mi madre y a mi padre, que nací en un entorno de mucha armonía, de colores y de formas, mi madre era decoradora, el vivir en un hotel, me iba a apreciar las formas, la estética, pienso que es por ahí, y los paisajes, la belleza en sí, siempre me ha traído muchísimo los colores. Entonces, el mundo andino es un colorido constante, todos los colores son permitidos. Cierto. La mujer y el hombre andino se visten llenos de colores. Eso a mí me fascina, y la música que yo estoy tratando de hacer es, que sea, a mí me gusta lo bonito, la música bonita. Claro, acá es una gran verdad, ¿no? Los hombres y las mujeres andinas usan muchos colores brillantes. Sí, sí. Cosa que el citadino no lo... Claro. Bueno, ahora ya los hombres están... Bueno, eso es relación con la naturaleza, ¿no? Sí, claro. Me imagino. Ahora, tú eres atrevido. Yo sí, me gustan los colores, sí, sí. Sí, sí, sí. Y además fuiste muy atrevido cuando te fuiste a estudiar afuera, cuando te fuiste saxofonista callequero. Sí, también estuve en la calle, sí. Claro. Tuve la suerte. Después de verlo a Sony Ronny, justamente en Boston, que mi madre me apoyó muchísimo, en un momento dije, había estudiado como tres años en Buenos Aires, tres años en Mississippi, tres años en Boston, dije, ya, basta de estudios, me voy y me fui. De Boston hasta San Francisco a tocar en la calle. ¿Y cómo es la vida de un músico callejero? Bueno, yo... El que se gana las monedas. Sí, yo quería saber eso. Estuve un mes más o menos ahí. Ya. Cerraba mis ojos en mi estuche, toqué durante un mes la misma canción. ¿Qué canción? Una canción de Stevie Wonder, que es esta canción. A ver. Claro, eso es un clásico. Y que tú empezás a tocar y las moneditas click. Bueno, sí. Claro. Poquito a poco. Clean, clean, sacaba unos 20, 25 horas de día. Por día. Por día. Y dormías con dos, tres músicos. Bueno, no, no. Había un... Dormía en el... Sí, ok. Como con siete en el cuarto, sí. ¿Cómo fue esa vida? ¿Qué te enseñaron esos años de...? Bueno, esa vida me enseñó... La verdad, a apreciar uno todo, apreciar todo, apreciar... Me acordaba de mi casa acá, cuando me cocinaban, me daban de comer. Este... Me enseñó muchísimo también el trabajar de todo. Yo trabajé de todo, desde mozo, lavaplatos, músico callejero, trabajé en las plataformas de petróleo también, en el Golfo de México. ¿Es ese de todo? Sí, sí, sí. Y grifero me lo botaron porque estaba pensando en... En la musaraña. En la musaraña. Y entonces, a la hora de hacer la tarjeta de crédito, duré tres días. Y el dueño me dijo, te quedo mucho, eres muy simpático, pero te vas. Pero francamente, lo estás haciendo con el plata. ¿Es dura la calle, Jean-Pierre? ¿Ah? ¿Es dura la calle? La calle, bueno... Como músico, es otro planeta, ¿no? Yo agradezco a Dios que para mí nunca fue dura, sí. Nunca fue dura. Sí. Ahora, los músicos tienen un aura de seducción, ¿no es cierto? O sea, como que enamoran pronto. Imagínate, puedes enamorarse de un músico, además que te toque el saxofón. Ya es... Además, tú has sido un hombre enamoradizo. Sí, bueno, este... De amores... Estoy enamorado de una linda chica. Sí, yo sé. Y este... Bueno, sí, enamorado de la vida, de la música, y de la belleza también, ¿no? De la belleza del planeta, de todo. Claro, voy a ir a una pausa. Ya. Pero al regresar vamos a hablar de Amora, porque tú has transitado del hombre inseguro y atormentado. En los años juveniles, pues una chica le hizo puré, te hizo puré, ¿no es cierto? ¿Hizo puré? Más o menos. En la adolescencia. En la adolescencia. Bueno, puré... Pero ese... Bueno, pero es que los chicos, cuando uno... Ah, los chicos, cuando tienen que decir que... Claro, uno cree que es el fin del mundo. Y ahora está felizmente enamorado, comprometido. Comprometido, sí. Y que yo quiero hablar de amor un rato contigo. Ya va a ser un placer. Claro, muy bien. Como ser el mensajero del amor. Así es. Qué buena frase. Qué bonito, ¿no? Y te quedas bien. Gracias, gracias. Ya, muy bien. Regresamos con... ¿Cómo era? Juan Pedro Imán. Imán. Juan Pedrito Imán, el mensajero del amor. Jean-Pierre Mañé para todo el mundo. El iluminado. Ya venimos. El iluminado. Ya venimos. El iluminado.